A todos los bolivarenses, a todos los sucreños, a toda la costa caribe, que hoy, gracias a nuestra policía, se siguen produciendo resultados sin tregua, en defensa del Caribe y particularmente en defensa de la vida. En una operación realizada por nuestra policía, se ha neutralizado alias El Cholo, uno de los peores criminales de la estructura del Clan del Golfo y responsable de la masacre de cinco sucreños en pasado octubre. Aquí en Colombia le decimos desde Cartagena al Clan del Golfo, desde Cartagena a todas sus estructuras y a todos esos criminales que en Colombia el crimen no paga. Muchas gracias.